Te viste al mar, al ser que viste, se viste en el mar, y en tu piel te viste, a su lugar. Te viste al mar, te viste al mar, y en tu piel te viste, a su lugar. Te viste al mar, y en tu piel te viste, a su lugar. Te viste al mar, y en tu piel te viste, a su lugar. Te viste al mar, y en tu piel te viste, a su lugar. Te viste al mar, y en tu piel te viste, a su lugar. Te viste al mar, y en tu piel te viste, a su lugar. Te viste al mar, y en tu piel te viste, a su lugar. Te viste al mar, y en tu piel te viste, a su lugar. Te viste al mar, y en tu piel te viste, a su lugar. Y en tu piel te viste, a su lugar. Te viste al mar, y en tu piel te viste, a su lugar. Te viste al mar, y en tu piel te viste, a su lugar. Te viste al mar, y en tu piel te viste, a su lugar. Te viste al mar, y en tu piel te viste, a su lugar.